Una mañana, cuando la niebla matutina se arrastraba preciosamente sobre el cementerio de los árboles, huí furtidamente del bosque. Los espectros calafateadores dormían a pierna suelta en los agujeros de sus árboles. La noche anterior habían hecho una correría muy afortunada y habían vuelto esponjados y tarareando de contento. Ahora digerían el sueño ese miedo que habían sorbido y roncaban y gemían como zariboyas aitas. Les eché una óptima mirada de asco y me puse en camión hacia la playa. En los días anteriores había llevado a la costa arbolitos derribados de la linda del bosque y los había atado con lianas. Como vela para mi almadío utilicé una hoja de cocotero grande y gruesa. Había vaciado algunos cocos, los había llenado de agua y los había vuelto a cerrar, y con los cocos sin abrir que debían ser hirme de comida los había atado al mástil con lianas delgadas. Esas eran todas mis provisiones. Empujé el almadío hacia la rompiente. Pronto fui arrastrado al mar porque precisamente entonces comenzaba el reflujo. ¿A dónde me llevarían el viento y las olas? A un timón había renunciado. Hay que dar alguna oportunidad al destino. Me sentía maravillosamente, el viento en la piel y debajo de mí el mar salvaje, aparentemente sólo para llevarme hacia la aventura. Había algo más excitante que un viaje de descubrimiento a lo desconocido, un viaje por el océano grande y ancho. Tres horas más tarde mi almadía se balanceaba suavemente en el centro de una colosal calma chicha. Cabía imaginar algo más aburrido que un viaje por mar. Un monótono desierto de agua salada, liso y sin incidentes como un gigantesco espejo, en cualquier charco del bosque de los espectros calafateadores había más actividad. No pasaba nada, ni siquiera volando, una gaviota. Yo había esperado continentes desconocidos e islas misteriosas o por lo menos algún barco de piratas enanos, pero no pasaba ni una botella con mensaje. Sólo tras un tiempo considerable me crucé con una plancha de madera podrida. Hicieron falta horas para que acabara de pasar por mi lado, y aquello era el espectáculo más excitante que me había ofrecido hasta entonces mi viaje. Partí un coco y empecé a aburrirme. Cuanto más joven se es, más penoso se encuentra el aburrimiento. Los segundos se hacen minutos, los minutos horas. Se tiene la sensación de estar atada a un instrumento de tortura hecho de tiempo, y ser desmembrada muy despacio. Interminablemente pasaban las diminutas olas. Interminablemente se curaba el resplandeciente cielo azul. Cuando se tiene poca experiencia en el mar, se observa el horizonte. Se cree que cada instante va a aparecer en él algo impresionante, pero lo único que le espera a uno detrás es otro horizonte. Yo hubiera acogido cuando habrá cualquier cambio, una tormenta, un maremoto, algún monstruo horrible de las profundidades, pero durante semanas no hubo más que olas, cielo y horizontes. Empezaba ya a suspirar por la repugnante compañía de los espectros calafateadores, cuando la situación cambió de forma espectacular. Desde hacía ya unos días, el mar había estado insólitamente inquieto, aunque apenas había viento. El océano tranquilo y verde se había convertido en una espuma gris y nerviosa, y en el aire había empezado ya en el oro a metal oxidado. Excitado, yo retazaba por mi armadilla, tratando inútilmente a averiguar la causa de todo aquello. Entonces vino a añadirse un ruido, como un trueno regular que cada vez se acercaba más. El cielo se iba oscureciendo por minutos. Ya estaba allí, mi primera y anhelada tormenta. Eso pensé al menos, hasta que el gigantesco buque de hierro negro aparecía a lo lejos. Tenía al menos mil chimeneas, que se perdían muy arriba en el humo que subía de ellas. El cielo estaba completamente oscurecido por lo yin, y el mar se puso negro como la tinta de los copos que caían incesantemente como ni venera. Al principio pensé que aquel buque venía directamente del infierno para destrozarme, por lo decididamente que se dirigía hacia mí. Luego, el oleaje con su prueba me levantó y me apartó de su estela como un corcho. Entonces pude observarlo desde la distancia segura, una oscura montaña de hierro que pasaba lentamente. Las hélices que lo propulsaban debían de ser mayores que ruedas de molino. Yo no sé cuánto tardó el buque en acabar de pasar por mi lado y desaparecer de mi campo visual, pero sin duda fue aproximadamente un día y una noche. Yo no lo sabía entonces, pero era el Moloch, el mayor buque que había surcado nunca los mares. Del diccionario de prodigios, formas de vida y fenómenos de zamor y en sus alrededores que requieren explicación. Moloch. Con sus 936.589 toneladas de registro bruto y sus 1.214 chimeneas, el Moloch pasa por ser el mayor buque del mundo. No pueden darse más datos sobre el Moloch, o al menos ninguno científicamente comprobado, porque nadie que se haya encontrado con el Moloch ha vuelto para contarlo. Naturalmente hay miles de leyendas sobre este buque, pero ninguna de ellas tiene pretensiones de credibilidad. En la noche brillaban miles de ojos de buey más claros que las estrellas. Las ventanas de una gigantesca ciudad flotante. El ruido de las máquinas era ensordecedora y sonaba como un ejército de hierro que marchaba sobre el océano. Durante días traté de dirigir a alguien en cubierta, pero estaba tan alta que apenas podía extinguir nada. De vez en cuando aparecían figuras fantasmares en la borda, que tiraban basura al mar. Y yo montaba cada vez un escándalo. Hacía gestos, eullaba, daba saltos en la armadilla y agitaba las hojas de copotero, pero mis intentos eran tan infructuosos como los intentos de abordaje de los piratas en años. La cosa no carecía de peligro. Más de una vez fui casi absorbido por el remolino de las gigantescas helicias del buque. Y bancos de tiburones se apretaban en torno al casco, disputándose los restos de comida que tiraban por la borda sin cesar. Si hubiera podido caminar sobre sus lomos hasta el costado del buque, tan numerosos eran a veces. Lo sorprendente era otra cosa. A pesar de su monstruosa fealdad, el gigantesco buque ejercía sobre mí una misteriosa atracción. No había para ello una causa comprensible y todo era repulsivo en aquella máquina. Pero yo sentía un deseo acuciante de surcar en él los mares. El deseo aparecía en mi cabeza en el instante en el que el moloca aparecía como un puntito en el horizonte, y crecía a medida que se acercaba. Mientras el buque pasaba juntamente en maudía, la nostalgia se hizo inmensa. —¡Ven! —dijo una voz en mi cabeza. —¡Ven al moloca! Aquella voz tenía un sonido irreal, como si fuera pronunciada en el más allá por un ser incorpóreo. —¡Ven! —decía. —¡Ven al moloca! En aquella época hubiera aceptado de buena gana la invitación. Hoy sé que fue una suerte para mí que entre el buque y yo existiera aquella barrera insuperable de tiburones, pero entonces ver desaparecer al moloca casi me rompió el corazoncito. —¡Ven! ¡Ven al moloca! Finalmente el gigante marino desapareció en mi horizonte, mientras el cielo permanecía un largo tiempo negro, como en la tormenta que se alejara. En mi cabeza la voz resonaba cada vez más débil. —¡Ven! —seguía diciendo mi bajo. —¡Ven al moloca! Entonces desaparecieron los dos, buque y voz. Por alguna razón aquella me dejó triste. Pensé que no volvería a verlo nunca. No podía sospechar el papel decisivo que el moloca habría desempeñara en mi vida. El océano volvía a ser tranquilo y plateado vez hacía días y sólo de vez en cuando alguna nubecilla de buen tiempo navegaba sobre el horizonte. Después de haber visto el molo, perdí todo respeto a mi propia embarcación. Era imposible demostrar de forma más contundente la diferencia entre un barco y una armadía. Supesé incluso la posibilidad de saltar sencillamente al agua y llegar a tierra nadando cuando doy clara y distintamente dos voces. —Bueno, entonces de todas formas, te lo aseguro —dijo una de ellas. —No es posible —exclamó la otra. Miré en todas las direcciones. No se veía nada. —Te lo digo yo —volvió a oírse una voz. —Ya puedes decir lo que quieras —dijo la otra. Me puse de puntillas. Nada, absolutamente nada a lo largo y a lo ancho. Salvo las olas. —Te lo he dicho no hace mucho. No me digas que no te lo he dicho. —¿Estabas llamando a mi puerta la locura? Son muchos los marinos débiles que han perdido la razón a causa de la monotonía del océano. Solo veía olas. Olas pequeñas, olas medianas. Y dos ejemplares de olas bastante grandes que se dirigían en línea recta hacia mí. Cuanto más se acercaban, más claras se hacían las voces. —Tú no tienes por qué decirme nada. Si alguien tiene algo que decir, soy yo. Eran las dos olas las que estaban diciendo aquellas bobadas. Diccionario de prodigios, formas de vida y fenómenos de zamón y sus alrededores que requieren explicación. Olas chismosas. Las olas chismosas se producen exclusivamente en zonas del océano especialmente apartadas, pobres en acontecimientos y no muy navegadas, casi siempre durante calmas persistentes. Todavía no se ha hecho un examen y análisis de su origen científicamente más exacto, porque las olas chismosas suelen hacer que sus víctimas pierdan la razón. Los escasos científicos que han osado investigar las olas chismosas se encuentran hoy en celas acolchadas, bien vigiladas o descansan en el fondo del mar, en forma de esqueletos a través de los cuales nadan los peces tropicales. Normalmente las olas chismosas se aparecen en exclusiva a los náufragos, dan puertas alrededor de los pobres desgraciados durante días o semanas y con sus bromas de mal gusto y comentarios cínicos sobre lo desesperado de la situación, los atosigan hasta que los pobres pierden la razón por completo, ya fatigada por la falta de agua y la insolación. Un viejo dicho zamónico es el origen de la superstición popular de que las olas chismosas son los pensamientos convertidos en olas de un océano que se aburre. Han muerto más náufragos por las olas chismosas que por sed, pero entonces yo no lo sabía. Para mí aquello era solo una distracción bien recibida de la soledad de la calma chicha. Las dos olas se habían acercado mucho. Cuando me vieron, en mi vacilante almavía, desnudo y descolorido por el sol abrasador, les dio la risa. —¡Oye! —grito una de las olas. —¿Qué es eso? —¡Un transatlántico de lujo! —chilló la otra. —¡Con solario y todo! Se movían de un lado a otro de risa. Yo no entendí muy bien qué querían decir, pero me reí también para establecer contacto con ellas. Las olas dieron vueltas a la almavía como dos aletas de tiburón. —Probablemente pensarás que has perdido la razón, ¿eh? —preguntó una. —Las olas que hablan son el primer signo de insolación. —¿No lo sabías? —dijo la otra. —Y luego vienen los peces que cantan. —Tendrías que hacer más fácil tu destino. —¡Tírate al agua! Se movían de un lado a otro haciéndome ocas horribles. —¡Uuuu! —gritó una ola. —¡Buuu! —gritó la otra. —¡Somos las olas del terror! —¡Tírate! —¡Concima tus tormentos! Yo no tenía ninguna intención de tirarme al agua. Al contrario, estaba muy contento de que alguien se ocupara por fin de entretenerme. Me senté al borde del almavía y contemplé divertido el espectáculo. —¡En serio, pequeño! —dijo una de las olas, cuando se dieron cuenta de que acá el teatro no conseguía nada. —¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Era la primera vez en mi vida que alguien me preguntaba algo. Me hubiera gustado responder, pero no sabía cómo hacerlo. —¿Qué te pasa, chico? —me increpó la otra ola bruscamente. —¿Te has tragado la lengua? ¿No sabes hablar? —Asentí. Sabía escuchar, pero no hablar. Ni los piratas enanos ni los espectros calafateadores habían dado importancia que yo aprendiera a hablar. Se me ocurrió entonces. Las dos me miraron primero y luego se miraron una a otra a largo tiempo y muy impresionadas. —¡Es horrible! —¡No sabe hablar! —¿Has oído alguna vez algo más horrible? —dijo una de ellas. —¡Horrible! —exclamó la otra. —Imagino que es peor que... —¡Evaporarse! Las olas dieron vueltas a mi alrededor con rostros preocupados. —¡Ay! Pobre entre los pobres. Condenado al eterno silencio. ¡Qué criatura más lastimosa! —Es realmente lo más estremecedor que he visto en mi vida. Estremecedor no es la palabra apropiada para lo que sienta ante un destino así. Su tragedia me abruma. —¡Tragedia! —gritó una ola. —¡Tragedia clásica! —gritó la otra. Las dos comenzaron a llorar amargamente. Al cabo de un segundo se calmaron de nuevo. Unieron las crestas y deliberaron. —No tengo ganas de burlarme de él. Me pasa lo mismo. Estoy demasiado afectada como para burlarme. Es extraño. Pero... Siento algo así... Como ganas de ayudarle. La otra ola se estremeció un poco. —¡Sí! ¡Yo también! Un sentimiento extraño, ¿no? —¡Sí! Es tan curioso, pero de algún modo, también interesante. Impetuoso, nuevo, inédito. Impetuoso, nuevo, inédito. Respondiendo, se es más de la otra ola. Bueno... Pero... ¿Cómo se le puede ayudar? ¿Qué se puede hacer? Las olas dieron vueltas cabilando en torno a mi almadía. —¡Ya lo tengo! —exclamó una. —¡Le enseñaremos a hablar! —¿Crees que será posible? —dudó la otra. Me parece un poco retrasadillo. Una de las olas se dirigió a mis enrodeos. —¡Di aaaah! Me ordenó mirándome en los ojos y sacándole una lengua de agua de mar. —¡Ah! —dije yo. —¡Ya ves! —exclamó la ola. —Si sabe decir aah, sabrá decir en un sentamiento elevado a la enésima potencia. En las semanas que siguieron, las olas chismosas estaban vueltas incansablemente alrededor de mi almadía, enseñándome a hablar. Al principio aprendí palabras sencillas, como ola, luego más difíciles, como oleaje o pleamar. Aprendí palabras largas y cortas, verbos, adverbios, adjetivos, conjunciones y preposiciones, sinónimos y antónimos, palabras bonitas y palabras que no se deberían decir. Aprendí articular, deletrear, declinar y conjugar palabras. Y luego pasamos a las oraciones. Oraciones principales, subordinadas, intercaladas, interrogativas y exclamativas, frases y locuciones. Para que quede claro, las olas chismosas no me enseñaron a escribir, sino solo a hablar. La palabra escrita no tiene importancia alguna en altamar. El papel se moja demasiado deprisa. Las olas chismosas no se contentaron con enseñarme sencillamente a hablar. Querían que lo dominasen todas sus formas. Me enseñaron a murmurar, parlotear, divagar, cuchichear y berrear. Charlar, desbarrar, conversar, intrigar y, naturalmente, chismorrear. Las olas chismosas me enseñaron a pronunciar un discurso y a monologar. Y me iniciaron en los secretos del arte de la persuasión. Cómo se convence a otros por completo. Pero también cómo se convence uno a sí mismo absolutamente. Aprendí a hablar en condiciones muy difíciles. Sobre una pierna, haciendo el pino o con un coco en la boca. Mientras me rociaban de agua. De la antipatía de las olas chismosas no quedaban de rastro. Probablemente nunca habían hecho nada de tanta responsabilidad ni tan interesante. Se entregaron a ello por completo y debo decir que eran maestras francamente buenas. De parloteos sabían. Yo mismo me convertí en maestro en la palabra hablada. Al cabo de cinco semanas las olas no podían enseñarme nada. Incluso la superaba un poco. Podía pronunciar cualquier palabra existente en cualquier tono, hacia adelante o hacia atrás. Elevado a la enésima potencia era una de las frases más sencillas. Sabía soltar un discurso, hacer un brindis, pronunciar un juramento y romperlo. Lanzar una maldición, reclamar un monólogo, forjar un verso, dedicar un cumplido, decir disparates y balbocear cosas incompensibles. Podía hablar sin ambajes, irritarme, criticar a alguien, cotillear, poner a una persona a caldos, soltar una andanada, informar, sermonear y naturalmente contar historias marineras. Después de haber aprendido a hablar, pude conversar por fin naturalmente sobre todo con las olas chismosas. A causa de mi falta de experiencia no tenía demasiado que contar. En cambio las olas tenían mucho. Desde hacía siglos, o al menos, así lo pretendían, cruzaban los océanos y naturalmente al hacerlo se ven cosas. Hablaban de poderosas huracanes que formaban remolinos en el mar, de gigantescas serpientes marinas que luchaban entre sí escupiéndose mutuamente a fuego líquido, de ballenas rojas y transparentes que se tragaban los barcos, de pulpos de tentáculos kilométricos que podían abrazar islas enteras, de duendes acuáticos que volaban sobre las crestas de las olas y capturaban peces voladores con las manos, de ardientes meteoros que hacían hervir el mar, de continentes que emergían y se sumergían, de vulcanes submarinos, buques fantasmas, brujas de la espuma, dioses del mar, enanos de las olas y maremotos. Lo que más les gustaba, sin embargo, era hablar mal una de la otra a escondidas. Cada vez que una de ellas se alejaba un poco de la armadía, la otra hablaba del mal carácter de la otra ola y de que no se le podía creer una palabra, y así. Lo malo era que yo no podía distinguir a una de otra, y es que eran mellizas, excepcionalmente, en su caso la verdad del viejo prejuicio de que todas las olas son iguales. Hacía tiempo que me había acostumbrado a las dos. Cuando se es joven se hacen amistades rápidamente y se cree que siempre será así. Sin embargo, llegó el día en que algo cambió el comportamiento despreocupado de las olas. Desde hacía varias horas daban vueltas en torno a la armadía sin decir palabra. Aquello era insólito. Pensé que se había hecho algo mal. Finalmente las olas se dirigieron a la armadía y comenzaron a titubear. Tenemos que... dijo una de ellas. La ley del océano y todo eso. Dijo la otra subiéndose los mocos. Entonces empezaron a lloriquear las dos. Después de haberse serenado me explicaron la situación. Desde hacía días una fuerte corriente agitaba el mar y las olas chismosas sabían que tenían que seguirla. Cuando las olas se quedaban en demasiado tiempo en el mismo sitio se evaporan. Por eso están condenadas a surcar los océanos sin pausa. Muchas gracias por todo. Dije yo, que ahora sabía hablar. Va, no ha sido nada. Dijo una de las olas y pude darme cuenta de que luchaba con las lágrimas. Por primera vez no sé qué decir. Tenemos algo para ti, dijo la otra ola. Un nombre. Exacto, dijo una de las dos olas. Te llamaremos oso azul. Aquello indicaba que la imaginación de las olas chismosas no era gran cosa. Pero bueno, hasta entonces no había tenido un nombre. Las dos me dieron un húmedo abrazo. Yo también tenía ganas de llorar. Luego se fueron sollozando. El sol descendía lentamente y ante su círculo que se hundía vi como la silueta de las olas desaparecía hacia el horizonte. Pero a los pocos metros se recuperaron y empezaron a parlotear. Bueno, lo que te digo es que... Que tú no me tienes que decir nada. Por algo lo dirás. Y así siguieron chismorreando. Todavía horas más tarde, cuando hacía tiempo que se había perdido de vista, podía seguir oyendo esos parloteos desde lejos. Mis provisiones de coco iban disminuyendo lentamente. Y a causa de mis agotadoras lecciones, mis reservas de líquido estaban casi exhaustas. Además, desde hacía bastante tiempo, un sol de justicia que me quemaba la desprotegida cabeza, porque me iba adentrando en aguas cada vez más meridionales. Al cabo de tres días tenía el cerebro tan reseco que me limitaba a permanecer sentado mirando estúpidamente a la superficie del agua. Si se mira el mar el tiempo suficiente, se descubren en su espuma en algún momento las cosas más extrañas. Animales, dragones, ejércitos enteros de monstruos que luchan entre sí, espíritus del mar que bailan. Sirenitas altarinas, extrañas sombras lises con cuernos y cola. Pronto tuve la impresión de poder ver el fondo del mar. Vi palacios transparentes que pasaban por debajo de mí como submarinos de cristal. Vi un pulpo de mil brazos. Un barco pirata tripulado por esqueletos castañantes que cantaban canciones tristes. Y luego lo más horrible de todo, una gran cara. Diez veces mayor que mi almadía, con un solo ojo, tan grande como una casa, que se movía furiosamente en su órbita hasta que solamente se veía lo blanco. Debajo había una boca, suficientemente grande como para tragarse cualquier barco. Y una mandíbula poderosa, poblada de largos pelos delgados que difícilmente se podían contar. Las fauces estaban vorazmente abiertas y yo podía mirar dentro de ellas como si fueran una tumba húmeda. El rostro estaba lleno de arrugas y escamas córneas, pequeños cráteres y profundas cicatrices. Yo seguía mirando atontado el agua, pero aquel rostro no podía asustarme, solo era producto de mi razones raseca. O eso creía yo, pero no lo era. Era una tiranoballena regina. Del diccionario de prodigios, formas de vida y fenómenos azamónis a sus alrededores que requieren explicación. Por el doctor Audúl Ruseñor. Tiranoballena regina. Boca torcida del orden de los peces cartilaginosos, emparentada con la ballena sesina, la morena gigante, el tiburón, los aureos carnívoros y los cíclopes. De la ballena tiene el tamaño, de la morena tiene la forma de la mandíbula, inferior. Del tiburón la voracidad, que le induce a tragar todo lo que cabe en sus fauces. De los aureos el instinto de cazar cuanto se mueve. Y de los cíclopes el ojo único. Se puede incluir sin duda a la tiranoballena regina, con sus 45 metros de longitud, entre los mayores depredadores del mundo. Tiene la piel negra, como el carbón, llena de corpúsculos cartilaginosos, por lo que se le llama también ballera negra. Su cabeza se compone de una sola placa ósea, con la que embistiéndolos, puede hundir los mayores barcos. Afortunadamente la tiranoballena es extinguido casi, y algunos científicos afirman que solo existe un ejemplar, que desde hace muchos años hace inseguras las aguas de hecemonia. Muchos balleneros han intentado matarla, ninguno la ha conseguido, y a muchos no se los ha vuelto a ver. Solo cuando la ballena negra se le ve el agua ante mí, desperté de mi enseñación. Fue como si una isla naciera del mar. Muy por encima de mí se levantó una montaña de grasa oscura de ballena, con miles de verrugas tan grandes como peñascos. El agua corría en arroyos por las arrugas de la grasa de la joroba del monstruo, y se precipitaba nuevamente en el mar. Aquellas cataratas provocaban remolinos en torno a la ballena, y uno de ellos se apoderó de mi almohadilla, haciéndela dar vueltas. Se difundió un hedor que cortaba el aliento. Me agarré con fuerza al mástil y traté de respirar lo menos posible. Los remolinos disminuyeron, pero la ballena lanzó entonces al aire por su orificio de respiración una fuente de agua gigantesca, quizá de cientos de metros de altura. Yo contemplaba fascinado el espectáculo, sin pensar en las consecuencias que pudiera tener para mí. Por un momento pareció como si la fuente fuera a congelarse. Estaba ante el sol, transparente como una cascada helada. Se podían ver dentro de ella miles de peces, tanto pequeños como grandes, bancos enteros de bacalaos, delfines y también algún tiburón. Un pulpo bastante grande y el timón roto de un barco. Luego la fuente volvió a precipitarse en el océano. El agua cayó sobre mí con fuerza, como si estuvieran tirando locomotoras al mar. Mi almadía quedó destrozada de golpe, y las masas de agua me hundieron cada vez más. A mi alrededor se agitaban los tiburones, que por suerte, estaban demasiado desconcertados para tratarte de atraparme. Finalmente la presión cedió y volvió a subir a la superficie del agua como un corcho. Apenas había tomado aire y me había orientado un tanto. Estaba exactamente delante del ojo ciclópeo del monstruo. Este abrió las fauces para dejar que traerá más agua. Una succión brutal me arrastró hacia las fauces de la ballena. Estoy segura de que todo aquello no se dirigía especialmente contra mí. Dudo incluso de que el monstruo me hubiera visto siquiera, y yo no era una presa que justificara aquel derroche. La ballena sencillamente respiraba. Del labio superior le colgaban innumerables barbas, tentáculos de metros de longitud semejantes a lianas con los que filtraba su alimento. Al pasar por ellas conseguí agarrarme a una. Me aferré con fuerza, mientras el agua se precipitaba por debajo de mí y en las fauces del animal. No fue fácil. Las horadas eran resbaladizas y apestaban escandalosamente a pescado podrido, pero yo me agarré con todas mis fuerzas. Había terminado la absorción de agua, y la ballena volvió a cerrar la boca. Lo que importaba ahora era que no me tragara. Para conseguirlo, hice con mi cuerpo que la barba se columpiara. Si la ballena cerraba la boca cuando yo estaba adentro con el balanceo, habría tenido mala suerte. Los labios de la ballena se cerraban muy lentamente. Balanceo hacia adentro. El labio inferior salió del mar, grande como un manco de arena. Balanceo hacia afuera. Borboteando, las últimas masas de agua desaparecieron en la garganta del coloso. Balanceo hacia adentro. Una ojeada al negro garnate de la ballena que hubiera sido mejor que no echara. Debajo de mí se abría un abismo de mucosidad verde y negra. Un orificio de respiración lleno de jugos digestivos. Por el miedo, casi me abandonaron las fuerzas. Aflojé por un instante la presa y me resbalé un poco por la barba. Volví a agarrarme atento. Balanceo hacia afuera. Los labios del monstruo se abrieron como un chasquido. Yo había logrado salir fuera en el último balanceo y estaba ahora sobre el pegajoso labio inferior de la ballena. Por encima de mí daba vueltas el ojo de cíclope, pero no me veía. Sin pensármelo mucho, me agarré al saliente cartilaginoso más próximo del labio superior y comencé mi ascensión. No era fácil trepar por la superficie llena de verrugas de la ballena gigante, pero me empujaba la desesperación. Subí derecho pasando junto al ojo, de un saliente cartilaginoso a otro, por encima de la ceja, que era una montañita de piel negra y callosa, hasta más arriba de las profundas arrugas de pensar del monstruo. A partir de ahí todo fue más fácil. Cada vez menos escarpado y pronto alcancé las primeras estribaciones del lomo. El pestazo de aquella bestia no se puede escribir con palabras decorosas. Allí arriba proliferaban arrecifes coralíferos enteros. Habían crecido bosques de sargazos y colones de mejillones. Por todas partes se agitaban peces en seco, y los congrejos y bogavantes corrían excitados de un lado a otro. Me abrí camino para salir de aquel suelo pegajoso, hasta que llegué a un bosque de arpones clavados en los cartílagos del lomo y la ballena. Eran cientos, muchos oxidados y con mangos de madera, pero también nuevos, de acero rutilante y mangos pulidos. Había arpones de todos los tamaños, normales, que también yo hubiera podido lanzar, grandes, de hasta cinco metros de largo, y que evidentemente habían sido lanzados por gigantes y diminutos, del tamaño de palillos, que probablemente procedían de los piratas enanos. De uno de ellos colgaba, atado a su calabrote, el esqueleto de un infortunado cazador de ballenas. La ballena estaba ahora totalmente tranquila, quieta como un barco encallado en un bajío. Aproveché el respiro para reflexionar sobre mi situación. Mi almadía era digerida en aquel momento en algún lugar de las entrañas de la tirana ballena, y más pronto, más tarde, el monstruo volvería a sumergirse y me arrastraría en las profundidades o me abandonaría en el mar, sin ningún soporte flotante. Por eso decidí fabricarme una nueva almadía con los mangos de los arpones. En su mayoría eran de madera, y de muchos colgaban con calabrotes y flotadores de corcho con los que podía atarlos. En primer lugar saqué del cartílago una lanza completamente nueva, quizá de unos tres metros de longitud. Mientras tiraba de ella, en un suave estremecimiento recorrió el lomo de la ballena. Nada inquietante, sino más bien un suave gruñido, seguido de un poderoso suspiro de bienestar, que resonó sobre el mar largamente. Con el siguiente arpón ocurrió lo mismo, pero el suspiro fue más largo y más satisfactorio. Quizá también porque la lanza era más larga. A la ballena evidentemente le gustaba lo que yo hacía. Mientras siguiera sacando arpones estaba probablemente seguro. De manera que fue sacando un arpón tras otro de lo mola que era de mar gigantesco, con la mayor calma y cuidado para no enfurecer al monstruo con algún garfio sacado demasiado deprisa. Al cabo de muy poco tiempo me había convertido en un experto en el arte de sacar arpones. Primero, hay que mover ligeramente el asta, hasta que la lanza se suelte del cartílago, y luego hay que extraer el arpón con un cuidadoso movimiento oscilante. Cuanto más cuidadoso y expertamente extraían los aguijones de la carne de la ballena, tanto más satisfechos eran sus ruñidos. Con un gran suspiro de placer tras otro, se desplazaban por el océano, y era posible oír el alivio del monstruo. Ni siquiera me había dado cuenta de que el animal se había puesto en movimiento, tan absurdo estaba en mi ocupación. Solo por el fresco viento al navegar me di cuenta de que la ballena nadaba por el mar lentamente, con tranquilos movimientos de cola, y no daba muestras de querer sumergirse. El trabajo de los arpones no era fácil. Algunos colgaban de sus ganchos tan firmemente que tenía que esforzarme verdaderamente para soltarlos, sobre todo los muy largos, que estaban especialmente profundos, al haber sido lanzados por una mano fuerte y haberse clavado inamoviblemente en el cartílago. Yo bregaba y sudaba, lo que era un cambio, bienvenido para mi inactividad en la almadía. Dudo que nadie, salvo yo, haya oído nunca suspirar a una tirano ballena regina. Es un ruido que no se puede comparar con ningún otro. Años, quizás siglos de tormento, se descargaban en gemidos de agradecimiento. Si se consiguiera reunir a diez mil vacas marinas en un pozo profundo y hacerlas suspirar de amor al mismo tiempo, y se añadiera el zumbido de un millón de abejorros felices que buscaran miel, se podría producir quizá un grumido parecidamente penetrante y satisfecho. Al cabo de una media jornada ya había terminado casi. Había sacado cientos de arpones, solo quedaba uno, que extraje con cierta solemnidad. Un último suspiro de alivio surcó el océano. La tirano ballena regina estaba libre de arpones. Un segundo después comprendí que había cometido un error. Con el último gancho también había quitado de la ballena la justificación para cogerme en su lomo. Se dispuso a sumergirse. Lo noté porque estaba tomando aliento. En mi celo me había olvidado por completo de la construcción de la almadía y había tirado los arpones al mar despreocupadamente. En efecto, la tirano ballena regina se sumergió, pero lo hizo tan lenta, casi tan delicadamente, que su inmersión no me puso en peligro enseguida. Se hundió cuidadosamente como un gran barco en una vía de agua diminuta. Yo me deslizé de su dorso el agua lisa como un espejo, mientras los últimos cartélagos de la espalda de la ballena se sumergieron en silencio. Todavía surgieron algunas gigantescas burbujas de aire, sin duda una última despedida de su orificio de respiración. Chapoteé un poco en el agua cálida de un lado a otro, tratando de orientarme. Aquí o allá había algunos flotadores de corcho, quizá pudiera reunir suficientes para hacer un sol a días de emergencia. Mientras nadaba a color hacia uno de ellos, vi sobre mí una gaviota. La primera en mucho tiempo. Volaba en dirección al oeste, hacia el sol poniente. Había una nube de aves marinas que tiraban sobre un punto al horizonte, y detrás de él el sol de la tarde se derretía en el mar. Un barco. Oí era una ballena que volvía a emerger en otro lugar. Nadé hacia aquel punto. Cuanto más me acercaba, tanto más claramente podía ver que bajo las aves parecía haber un pequeño cocotá. Pronto pude reconocer el borde de una costa. Una playa de arena blanca en poluta que se transformaba en vegetación exuberante. La ballena, intencionadamente o por casualidad, me había dejado en las cercanías de una isla. Aromas atractivos venían hacia mí sobre las aguas. Eran olores hasta entonces para mí desconocidos, que me abrían el apetito. Vainilla, nez moscada rallada, ajo pelado y carne asada. Aquella isla olía bien. Decidí hacerme dueña de ella, por derecho de descubrimiento. Cuando llegué penosamente a tierra, el sol había desaparecido casi por completo. Yo estaba tan agotado que me quedé tendido en la playa y me adormecí enseguida. Antes de navegar definitivamente por el país de los sueños, oí tras la cortina del bosque unas risitas tontas a muchas voces. Pero me daba igual y no tenía que temer nada, porque fuera quien fuera, se trataba de mis súbitos.